Esta vez no puedo continuar sin tenerte junto a mí Cada vez que te pienso siento ganas de que estés aquí Todavía no puedo olvidar el momento en que te vi Sin saber qué pensar, quería acercarme Y sin poderte hablar Te sentí y hasta hoy no he podido escapar Y mi bastón tampoco va para quererte tanto Y sucedió que poco a poco me fui entregando ¿Cómo se acuerda? Lo que sé cuando te vi supe que no eras para mí Pero basta un segundo para entrar en tu mundo Todavía no puedo olvidar el momento en que te vi Cada vez que te pienso siento ganas de que estés aquí Nada me gustaba intentar Te tenía frente a mí si esto no pudo ser Fue por destino y sin poderte hablar Te sentí y hasta hoy no he podido escapar Y me bastó tampoco va para quererte tanto Y sucedió que poco a poco me fui entregando ¿Cómo se acuerda? ¿Cómo se acuerda? ¿Cómo se acuerda? Lo que sé cuando te vi supe que no eras para mí Pero bastó un segundo para entrar en tu mundo Sin quererte hablar en tu mundo Sin quererte amar Me perdí y hasta hoy no he podido escapar Y me bastó tampoco va para quererte tanto Y sucedió que poco a poco me fui entregando ¿Cómo se acuerda? ¿Cómo se acuerda? Lo que sé cuando te vi supe que no eras para mí Pero bastó un segundo para entrar en tu mundo Y me bastó Y me bastó Y me bastó Lo que sé cuando te vi supe que no eras para mí Y me bastó Y me bastó Y me bastó Para entrar en tu mundo Y me bastó